TENEMOS QUE HABLAR, ES URGENTE. ¡No! Por teléfono, no. Personalmente. Esto no existió. Mataron a un juez. A un juez amigo del doctor Javier. Trolo. Homosexual de mierda. ¿De qué te ríes, hijo de min puta? Te vas a morir como una rata. Entonces Capri Vila tenía razón, lo querían matar. Y si tenías razón, vos sos el próximo. Sí, son las mejores. Estaban en un descampado completamente incendiado. No sos cerrado. Ganamos como siempre. No, no, es una locura. La verdad no me parece que sean simples coincidencias, disculpenme. Justamente receta los medicamentos del paciente que murió. Ya mismo voy a informar de esto a las autoridades. No me toque, no me toque que yo puedo caminar solo. No me toque, le estoy diciendo. ¡Hace las cosas como Dios manda, por favor! Consideralo un castigo divino. Este, no sé, fue media hora más tarde, ponele que voy a llegar. ¡Doctor! ¡Hijo de puta! ¡Llámenle a una ambulancia! ¡Llámenle a una ambulancia! ¡Suscríbete al canal! ¡Llámenle a una ambulancia! ¡Llámenle a una ambulancia! Gracias.